Hola, Felipe, bienvenido. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me anunciaste, y a mí me pareció muy piola, revisar un poquito los conflictos presidente y vice, ¿no? Que ahora se han hecho tan recurrentes. Uno se acuerda de los últimos. Empezamos con el de Villaruel-Miley. Pero me dijiste, hay una historia para contar acá. Sí, totalmente. Bueno, primero recordemos que el vicepresidente, por el artículo 75, la verdad que tiene funciones muy cotitas y escasas, ¿no? Hay dos artículos que mencionan su función. El 75, que dice que reemplaza en ausencia al presidente o en caso de muerte. Y el 49, que dice que es el presidente del Senado, pero que no tiene votos, sino, como todos sabemos, cobos mediante en caso de empate, ¿no? Y por eso se lo menosprecia mucho y nos toca la campanita nada más, ¿no? Exactamente, es como un cargo menor. Bueno, sí, efectivamente. Pero generalmente, como surgen de alianzas, el cargo de vicepresidente es un producto de alianzas. Sí, o se le entrega al sector que pierde la interna. Claro, ¿no? Sí, siempre pasó algo. Hay de todo. Siempre hay ruido. En esta historia tenemos de todo. Tenemos muertos, tenemos de todo un poco, ¿no? Lo primero que pasó fue, durante la presidencia de Mitre, es que Marcos Paz estuvo dos años a cargo de la presidencia, porque Mitre estaba en la Guerra del Paraguay. Una guerra que se va a llevar al hijo de Marcos Paz y al hijo de Sarmiento, como te llamamos, Don Miguelito, efectivamente. Después tenemos el tema de Carlos Pellegrini, que era el vicepresidente de Juárez Edelman, que le toca la famosa revolución y la crisis del 90. Un hombre que, de alguna manera, conspira contra el presidente en sociedad con Roca, y Mitre para desplazarlo, y termina siendo el presidente después de la renuncia azonada de Juárez Edelman en la famosa revolución del 90. Después le sucede, después vendrá Luisa Espeña, José Baristuriburu. Luisa Espeña va a terminar renunciando, porque denuncia contratos millonarios y corrupción en la compra de material ferroviario, y una excesiva compra de armamentos para una supuesta guerra con Chile. Después de denunciar todo esto, renuncia Espeña, y queda su vicepresidente, el otro Uriburu, Evaristo Uriburu. No el golpista. No el golpista. Pariente, ¿no? Pariente, por supuesto. A cargo de la presidencia, que se va a encargar fundamentalmente de seguir con esos negocios turbios, y de apoyar la candidatura de Roca, es decir, ponerle a Roca como candidato, en aquel momento el candidato era el presidente, porque había un fraude de nivel escandaloso. No había ningún suspenso, digamos. Después de la presidencia de Roca, vendrá Figueroa Alcorta y Quintana, porque Figueroa Alcorta y Quintana va a morir en ejercicio de la presidencia, le toca asumir a Figueroa Alcorta, que le van a tocar cosas bastante picantes, como por ejemplo la huelga de inquilinos de 1907, La Semana Roja, El Centenario, que trajo una cantidad de conflictos también, y prepara también la candidatura de Roca Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, a la presidencia. No, porque ahí no tenían reelección tampoco, ¿no? No, no, todavía no. Justamente será a partir de Sáenz Peña con un intervalo siempre, ¿no? No había reelección inmediata. Sáenz Peña, lamentablemente, después de la gran obra que hace de la famosa ley electoral, muere y asume, entonces Victorino de la Plaza, que le toca una tarea difícil, que es mantener la neutralidad argentina en la guerra y sostener la ley electoral en ausencia de Sáenz Peña. Claro. Tiene ahí un mérito... Perdóname, ¿ya nombraste entonces dos vicepresidentes que asumieron por muerte del presidente? Quintana y Sáenz Peña, ¿no? Sí. Y después tenemos un caso muy curioso que es el caso de Yrigoyen, la primera, la segunda presidencia de Yrigoyen con la fórmula Yrigoyen-Beiró, que Beiró muere antes de asumir, el vicepresidente muere antes de asumir, ¿no? Y ahí lo reemplaza por Enrique Martínez, que será el presidente. Perdón, ¿Beiró es el de la calle? De la calle Beiró, exactamente. Después tenemos un vicepresidente muy protagónico que fue Julio Arroca, hijo, que fue el famoso firmante del pacto Roca-Rúnsima, el hombre que viaja a Londres y dice esa famosa frase de que la Argentina debería pertenecer al imperio británico, bueno. ¿Es que era él el vice de Alvear? El vice de... No, no, el vice de Agustín Pejusto. De Justo, perdón. Sí, el vice de Agustín Pejusto que surge del golpe de Estado de Treinta. Claro, claro, me había perdido, claro. Sí, hay un vicepresidente interesante ahí en el caso de Yrigoyen-Beiró, que la gente se olvida, que es Santa Marina, que es ni más ni menos que el presidente de la sociedad rural, ¿no? Ah, mirá. Y dueño de un montón de empresas que ahí, por eso hablamos ahí de golpe cívico-militar, de una gran participación civil en el primer golpe de Estado del siglo XX que fue del... Del 30. De Félix, José Félix Uriburu, ¿no? Después está la fórmula Castillo, Ortiz Castillo, Castillo, Ortiz muere en el ejercicio de la presidencia y tiene que asumir Castillo. Mirá, el tercero. Todo el avance que había hecho Ortiz de empezar a terminar con el fraude se va para atrás con Castillo que vuelve con las prácticas conservadoras y todo esto. Castillo será desplazado por el famoso golpe del 4 de junio con el GOU y va a ir creciendo la figura de Juan Domingo Perón desde el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión hasta finalmente ocupar la vicepresidencia de la Nación con Farrell, ¿no? y va a ser un presidente por supuesto muy activo porque además está preparando sus campañas. Un vice, claro. Bueno, vendrán las elecciones con la fórmula Perón-Quijano y bueno, vendrá el gran famoso episodio si querés cortamos acá y seguimos la próxima el famoso episodio de Evita, por supuesto, ¿no? Que la CGT propone la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia y eso provoca una enorme polémica presiones de la iglesia presiones del ejército Perón termina decidiendo que Evita no sea candidata argumentando problemas de salud pero ocurre algo inesperado que el compañero de fórmula Hortensio Quijano muere antes de asumir o sea, muere y Evita lo sobrevivía Quijano incluso Evita va el delorio de Quijano Podría haber sido Evita que también tenía su salud comprometida, ¿no? Exactamente Así que bueno, ahí dejamos porque bueno yo terminaría con este episodio que a nosotros particularmente nos encanta que es el de el gran traidor Tesaire ¿no? Teser Perón aprovecha las elecciones del 54 para legislativas para elegir un vicepresidente y sondear la opinión pública es impresionante el apoyo que tiene Perón en el 54 54% los votos saca y elija este desafortunado la elección de Teser que va a ser un tremendo traidor ¿no? cuando termine el gobierno se va a presentar ante las autoridades libertadoras va a pedir una cámara y hace un documental denunciando todos los horrores del peronismo y toda una cantidad de cosas ¿no? ¿Y de dónde sale? ¿Qué puedes contar de Amosia Cortito? Era un tipo que venía de la Fuerza Aérea y que tenía O sea, Perón elige un vicepresidente militar vicepresidente militar y este y bueno que tenía aparentemente todos los los blasones de la lealtad ¿no? Claro pero evidentemente no le duraron mucho porque aparte bueno el peronismo tiene muchas contradicciones muchas cosas para criticar pero esto era en el 54 ¿no? Claro y hay que la decisión tiene que ver con tratar también de conciliar con un sector de la Fuerza Armada ya empezaba el conflicto con la iglesia ya estaba empezando el conflicto con la iglesia el peronismo tenía muchos problemas ya en el 54 ¿no? económicos después del del desgaste de la muerte de Evita claro el desgaste en el poder los conflictos con la oposición bueno todo eso y obviamente Perón quería apaciguar el lado militar pero bueno bueno alucinante la historia de los vicepresidentes seguimos la próxima seguimos la próxima porque tenemos muchas si viene por ejemplo Gómez ¿no? el de Frondizi muchas historias más personajes que a lo mejor no son tan conocidos si empieza la parte conflictiva también acá hemos visto muertes si pero no tanta pelea entre los dos no tanta pelea el de Gómez es muy interesante bien no tanto la pelea después en la segunda mitad del siglo XX empiezan los conflictos con los vice capítulo que vamos a desarrollar la semana que viene exactamente gracias Felipe un placer Felipe Piña en la inmensa minoría auspicia el clima con los vicepresidentes